Conociendo participantes y es el momento de la señorita Marian Farhat, que, perdón, uno que los conoce, que mira la televisión, se podría decir de mecha corta, ¿no? Soy re copada todo, pero hasta que si me pinchás, me pinchás, exploto. Expectativas, Marian, para entrar al hotel, ¿qué pensás? No, la verdad no pensé mucho, de hecho estoy como muy ansiosa todo, pero ser yo más que nada, dejar que fluya y, bueno, nada, mostrarme tal cual soy. Soy enérgica, espontánea. Parece un casting, ¿no? Lo que estamos haciendo. Es divina, mi amor. Ahí va, me gusta. ¿Entrás soltera, entrás de novia? Súper soltera, no, súper. ¿Dónde viste pispiando? Amor, ya me saqué el anillo. Olvidate. Uno mirándote se imagina, para mí entra Marian con alguna estrategia, entra ya con algún complot o algo o no. Hay que dejar que fluya después, pueden pasar cosas, no sé, pero no tengo estrategia, no. Prometeme algo para esta nueva temporada del Hotel de los Famosos. La primera que le voy a dar todo, voy a estar ahí latente con la gente, no les voy a fallar. Y lo segundo es que voy a ganar.